Música Bienvenidos a Loquitos por el Fútbol Estamos en Clodomira Vamos a compartir una tarde noche Con los chicos del Taponazo La escuelita acá de Clodomira Vamos a estar hablando con Corito Vamos a estar hablando con Alberto Caporaletti Primero y principal vamos a estar hablando con Capo Una persona muy querida en el fútbol de Santiago del Estero Vamos a que nos cuente un poco de esta escuela Porque él vivió acá en Clodomira Y nació acá prácticamente en la escuela del Taponazo Que nos cuente él mejor De la vivencia acá de la escuelita del Taponazo Bueno, estamos... Bueno, nombre y escuelita Hombre de fútbol Sí, mi nombre es Alberto Caporaletti Y la escuelita de fútbol es del barrio Taponazo El Taponazo Qué grande hombre de fútbol Escúchame, ¿cómo anda acá Clodomira, Alberto? Bien, siempre fue una ciudad futbolera Ahora nos tira un poco más los niños Así que venimos colaborando Como te contaba, fuera de cámara Colaborando con la única escuelita de fútbol que hay en nuestra ciudad Que es la del barrio Taponazo Que está dirigida por el popular Cuerito Así se llama nuestro... Cuerito Nuestro profe Ya lo vamos a estar viendo Ya lo va a estar Cuerito Ahí te está esperando Así que contento siempre Porque uno nunca deja la actividad Estábamos conversando como fuera de cámara Que siempre vamos a estar ligados al fútbol Y bueno, en este caso Colaborando con la escuela de mi barrio O sea que vos, aquí donde ves Este es el potrero donde nos hemos formado desde niños Muchos jugadores Quien te habla y bueno, te puedo decir también Te puedo asegurar que mi hermano, Julio Que fue compañero tuyo Así que siempre hemos estado en este potrero Escúchame Única escuelita ¿Y cuántos chicos? Vemos que cada vez vienen más, más Y eso es lindo Para la ciudad Para que los chicos tengan, sumamos Una contención Y puedan disfrutar Lo más lindo que, bueno El deporte En este caso el fútbol, ¿no? Y eso es lo más importante, Germán Que los chicos se formen Y que tengan una contención O sea, para que no se dediquen a cosas malas Por ejemplo Y nosotros aquí tenemos La escuelita de Taponazo Tiene alrededor de 80 chicos Hoy estamos pocos Porque ayer te contaba Como te contaba ayer Había un campeonato Hubo más o menos Aproximadamente entre 150 niños Que han participado Del evento deportivo De la escuela de Taponazo Que te voy a contar Hoy, el día de hoy Está cumpliendo años La escuelita Diez años Diez años Así que sí Los padres veo que se acercan también Sí, los padres siempre están colaborando Como te decían En el torneo de ayer Estuvieron más o menos 70 padres Impresionante Y hemos terminado Por ahí de las 9 y media De la noche Con un reflector Como tipo reducido Ya tirando penales Porque ya no Ya la luz del día No Monedita, ¿no? Y era moneda Ah, moneda Algunos partidos Se definieron así Pero bueno Vos viste que esto Donde hay una pelota El niño No importa Termina monedas Jugando Penales Pero siempre que la pelota Estés rodando Ellos son felices Escuchame Acá hay Taponazo Yo me imagino Pato Los días de Judy Acá El picón Acá Terrible, ¿no? Sí Viene a jugar Como te decía recién Este Julio Quien te habla Cuerito El popular Cuerito Y bueno Toda la barra Barriada También hemos hecho En una oportunidad Hace aproximadamente Un mes, creo Un partido de veteranos O sea Los viejos del barrio Digamos Sí, sí Así que todo ¿Vos estaba para los jóvenes O para los viejos? No, para los viejos Ah, sonamos Ya pasamos los 40, ¿eh? Ya estamos pasando Varias etapas Pero bueno La cuestión es Como te decía recién Jugar Lo que interesa es jugar Te va a pasar lo mismo Yo estoy arañando Lo estoy arañando, Pato Cuando vos cuelgues Colgué los guantes Vas a buscar el momento De poder seguir jugando Y entonces lo hacemos los sábados Vos después que dejaste de jugar ¿Cómo fue el agarrar a los chicos? Después sabés que estuviste en Central Córdoba Estuviste en Villunión En Clodomira En un montón de clubes Pero ¿Cómo fue ese paso? Sí, si te digo por dónde Por dónde he andado No me voy a acordar O sea, pero Y tira también Mira, me voy a acordar Por eso me estás haciendo acordar Recordar vos Recordar vos Pero yo no me acuerdo Pero sí Los primeros pasos siempre se hacen Con los niños Y bueno, eso es lo que nunca vamos a dejar de hacer O sea, en este momento No únicamente con el barrio Vamos a ver la oportunidad De poder crear algunas otras escuelas Está en proyecto No, no, está en proyecto Y bueno, vamos a tratar de hacerlo Porque chicos hay de sobra Entonces Falta mano de obra Exactamente No es O sea, una sola escuelita de fútbol No va en Clodomira Somos alrededor de 20.000 habitantes Así que imaginate vos Una escuelita no va a albergar a todos Entonces hay que tener contención Por todos los barrios Hay que buscar lograr eso Hay muchos chicos que necesitan por ahí la contención Necesitan la escuelita Para más que nada también Yo digo siempre Tratar de jugar contra otras escuelitas Sería importante Exactamente Por eso nosotros aquí necesitamos Escuelas de fútbol Necesitamos Que esas escuelas de fútbol Organicen también Una liga infantil Porque no tenemos Entonces en eso estamos Estamos abocados en eso Y hay mucho trabajo por realizar Así que ojalá que podamos lograrlo Para el bien de la comunidad Para el bien de los niños Y no voy a cansar de repetirme Para sacarlo de ese flagelo O que no entren en ese flagelo Que hoy te da la noche Te da la mala vida Entonces Eso es lo que uno apunta Aparte vos tenés tu experiencia ya Como jugador Sabés Sos técnico de fútbol Así que bueno Creo que Clodomina se tiene que apoyar en eso Porque creo que Ser profesional De un técnico de fútbol Creo que es muy importante Uno ha estudiado Y bueno Tener la experiencia Más que nada Para brindarle A Cuerito Y a los otros Muchachos más La verdad que Al formar otras escuelas Vamos a tener otros profes Que también vamos a tener Que capacitarlo Porque O sea Lamentablemente La escuela de técnico Hoy no está funcionando Entonces tenemos Hoy tenemos aquí dos profes Que es Quien te habla Y el profe Coria Que somos capacitados Y podemos hacerlo Con el resto de los muchachos Eso es bárbaro Eso es Uno siempre Yo también Uno técnico Recibí siempre Al interior Hay que ir Y capacitarlo también Aunque no sea Legalmente Exacto Pero bueno Uno está Haciendo presencia Estás mirando Corrigiendo errores Como lo han hecho Cuando vos te dirigías O cuando yo Yo lo hacía Entonces Todos los días Se aprende algo Así que Como te decía El trabajo Es incansable Nos estamos Moviendo mucho Para ver si logramos El bien Para los chicos Apoyo Acá Sí El apoyo Que necesita La escuela de fútbol Es el apoyo Provincial Gubernamental Que lo tenemos Eso es incondicional Lo estamos teniendo La subsecretaria De deportes El municipio También colabora Con la gente Con todo Con el deporte En este caso Con nuestra Escuelita Del barrio Y bueno El apoyo Que vos más Necesitas El de los papás Que como te decía Recién Es incondicional El apoyo Que tenemos De los papás Que sin ellos No se va a hacer nada Y la educación Tiene que ir de la mano Exactamente Aparte Vos sabes Que esto En el fútbol Es una parte De la educación Aquí no es Solamente correr Por detrás De la redonda Entonces Se lo educa El tiño Y es una parte De la educación Así que contamos Con los padres Mucho apoyo De los padres Y eso es fundamental Bueno Vemos que los chicos Están esperando Ahí ¿Cómo andan para los penales Los muchachos? Hoy estoy liquidado Penales Bueno vamos a ver Vamos a ver Si va a ataja vos Vamos a ver que pasa No va a ataja Es bueno Es bueno Porque los arquitos Son chicos Eso me gusta Eso me gusta Ya un par de movimientos Nomás Bueno Vamos a ver que pasa Los chicos Hay que hacer las pelotitas Para regalar El entrenamiento Pero tienen que hacer Los goles Para regalar Bueno No hay problema Déjame La oportunidad Darte las gracias A vos A tu colaborador Al canal Porque se han llegado A esta parte De la ciudad De Cladomira Donde creo que Es la primera vez Que traemos Logramos traer Las cámaras Para que filmen Un entrenamiento Un Un mini torneo Digamos De la escuelita De Taponazo Donde se han reunido Otros barrios Así que bueno Darte las gracias Por las pelotas Las donaciones Que vos nos haces No tranquilo Y seguramente Te vamos a tener Otro día más Por acá Pero por supuesto El próximo Es con comida incluida ¿No? Ah sí Todo el día Venimos temprano Vamos a ver Si cocinamos algo Si invitamos algo Che no Pero bueno Primero Uno No hay que nada Que agradecer Porque uno lo hace Con pasión Me gusta Me gusta venir Al interior Ya con Patito ¿Cuánto recorrimos Patito? Te comiste todos los roquetes En Loreto Te comiste todos los roquetes En Loreto Te fuiste a Arraga Te comiste las tortillas No Pero bueno Lo importante es que uno Uno va Lo lindo del interior Es esto Que uno Como vos Vos ya estás más ducho Por ahí con las cámaras Pero los chicos Por ahí Son más Lo estuvimos Adiestrando un poquito Antes que llegaste vos Para ver si Que no corran Que no corran a las cámaras No le corran Decirle que no soy El pollo viñolo Ni Diego Lator No Pero fíjate vos Que los chicos Me preguntaban Si venía a Germán Así que ya te conocen Ah ya te conocen Che Pato Ya te conocen Arquero de Senado Así que Arquero no Arquero siempre fue buen arquero Y va a seguir siendo buen arquero Así que eso no hay duda Bueno pero escuchá Estamos arañando los 40 Estamos como Pedro Catalano Estás joven ¿Qué podría decir yo? No Capo Mirá vos Estás bien Mirá la figura que tiene Capo Mirá Capo Estás más flaco que yo Mañana Escuchá Posición de Caporaletti En los veteranos Centro delantero Ah sigue de 9 de área Yo dije Viste por ahí el 9 Ya empieza a jugar de 2 Es que yo soy útil ahí No sé Del otro lado no Por ahí el 9 Viste que empiezan a retroceder Mitad de cancha Y ya están al lado del arquero Vos no A mí mis compañeros Me ven útil ahí Vos tiraste el ankle ahí En el otro lado no Vos tiraste el ankle ahí Ahí estoy parado Parado ¿Sí? Me pudo hablar acá Con Caporaletti Que nos estuvo contando Un montón de cosas Bueno Vamos a ir al corte Y después del corte Vamos a entrar con los más chicos Vamos a entrar En el corazón Del barrio de Clodovir Acá En el taponazo En la espolita de ellos De los más chicos Vamos a estar hablando con ellos En el próximo bloque De Loquito con el Fútbol ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.